qué quieres hacer antes de morir siempre hemos querido hacer realidad muchos de nuestros sueños pero como pensamos que tenemos todo el tiempo del mundo siempre posponemos las cosas y a veces hasta nunca llegamos a realizarlo con tanta fuerza como habíamos soñado con el pasar del tiempo nos vemos atrapados en un día a día lleno de compromisos y mil deberes y finalmente esos sueños de juventud lo sumergimos en el olvido lo cual mirando hacia atrás y reflexionando un poco nos deja cada vez más un grado de insatisfacción pero si supiéramos cuándo vamos a morir cambiarían las cosas que es rivers y nicole kinney viajan por el mundo armada de una cámara polaroid preguntándole a la gente y tú qué quieres hacer antes de morir el sitio está en inglés pero es curioso ver la variedad de respuestas y sueños de diferentes personas que en verdad en el fondo no son tan difíciles de cumplir así que hágase esta pregunta ahora mismo reflexione un poco sobre esos sueños que sí pueden ser realidad en conclusión nunca desfallezca ante sus sueños haga hasta lo imposible por cumplirlos pues se dice que nadie tiene la vida comprada ejemplos de ellos pueden ser alguien que quiere ser famoso otra viajar a europa otra ser un piloto de carreras correr una maratón visitar el espacio exterior escribir para hacer el próximo novel americano o ser un ángel de una marca de ropa interior